Vale, pues vamos a ver este videíto, muchachos, que me lo habéis dicho todos por ahí por el directo. Samu, MrBeast, nuevo vídeo. Vamos a verlo. Este es un superyate de mil millones de dólares y es lo bastante grande como para tener una ciudad entera en el agua. ¿Cómo construyen los humanos estas cosas? Y voy a mostrarles la diferencia entre este y un megayate de 300 millones de dólares. Un gigayate de 50 millones y más. Empezando por este yate de un dólar. ¿Por qué me vendiste este? Pero ¿cómo que un dólar, cabrón? Barco por un dólar. La renta por guardarlo es muy cara. 18.000 dólares, así que... Te cuesta 18.000 al año mantenerlo. Correcto. Interesante. Aquí tienes. Gracias. Hostia, ¿de verdad hay gente que está vendiendo yates por un dólar? Yo creo que eso es mentira, ¿no? Que sí, que tiene mucha razón, que dice que cuesta muchísimo mantenerlo y tal, pero ¿por un dólar? No creo, ¿no? Yo cogería uno. No lo podría mantener, pero cogería uno, tú. Después de subir a bordo, estaba bastante claro por qué este yate solo costaba un dólar. Es que mira, eso por un dólar no te creo, bro. No, porque tú eso lo coges, lo pones en medio de un campo y vives ahí dentro, bro. ¿Cómo va a ser un dólar? Eso es imposible. ¡Hostia! Vale, sí, vale un dólar. Sí que vale un dólar, sí. Hostia, perdonadme. Hostia, que se está hundiendo, no me jodas. Vale, ya sé por qué vale un dólar. ¡Hostia! ¿De verdad, tío? Tú la cámara iluminado. El de 50 millones ya... ¿Pero 50 millones de qué? ¡De dólares! Pero, bro, si 50 millones... ¡Dólares! Pero antes de todo eso, aquí está el yate de un millón. Un millón. Es un poco más pequeño de lo que pensaba. Suban, chicos. Muy bien. Veamos el interior. En el yate de un millón de dólares, tienes un salón sorprendentemente grande. Una cubierta inferior con un dormitorio principal. Otro dormitorio en el que no quepo si estoy de pie. Hostia, ¿cuánto me dirá Mr. Beast? Tienes camas dobles para los niños. Espera, ¿tienes hijos? Chris, Chandler, Carl, Nolan. No se preocupen, yo me encargo. ¿Hay alguien en la cubierta? Por favor, basta. Alguien va a enviar un bote de resquadra. Voy a subir un poco más de poco. ¿Creen que si giro esto, Chris, se caiga? ¡Basta! ¡Esto es divertido! Este tío que lo va a tirar. Para hacer un barco de un millón de dólares... Pero es que vosotros asimiláis que un millón de dólares... Ya es muchísima pasta. O sea, eres millonario. Yo si tuviera dos millones de euros o de dólares... ¡Jamás me compraría un yate de un millón! O sea, si os dais cuenta, el que tiene un yate de un millón... Es porque tiene 80 millones en el banco. No el que tiene 3 millones se compra una cosa de estas. No, ¿qué va? Entonces, parece poco un millón... Porque lo ha puesto como el segundo barco. Pero en verdad es una burrada, tú. Y ellos ven nuestros vídeos. ¡Conoce nuestro canal! ¡Eso es gracioso! ¡Ahora vamos al de 10 millones! ¡Ah, claro! Es gracioso como si no fuera conocido, ¿sabes? ¡10 millones! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Guau! ¡Dios mío, sí que es rápida! ¡Es que 10 millones! ¡Estamos en el yate de 10 millones! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Santo cielo! ¡La parte delantera es enorme! ¡Esto es mucho más grande que el anterior! ¡Mira la vista! Pero es que aún así tampoco creo que valga 10 millones, pero o sea... ¡Me da muy bien el sol! ¡Estoy muy pálido! ¡Ay, por Dios! ¡Sí! ¡Este es un dormitorio bonito! ¡Por solo 9 millones más sí puedo estar de pie! ¡Y bajando las escaleras hay otros 4 dormitorios enormes! ¿Por qué hay dos inodoros uno al lado del otro? ¡Eso es un bidet gym! ¿Para el trasero? El que tiene un barco así es un pinche capricho. Pero realmente para mí no vale ese dinero. O sea, no sé... ¡Es popo aquí y luego te lavas el trasero aquí! ¿Por qué no usar papel higiénico? Eres muy estadounidense. Y arriba hay otra zona de asientos. ¡Ay, por Dios! Los asientos en el yate de un millón eran de fuero y calientes. Estos, de hecho, son muy suaves. Claro. Ahí está del chill, chaval, en la sombra. Jugando a Stamble. ¡Oh! Mira cómo lo están puestos. ¡25 millones! Este ya se nota, eh. ¡Guau! ¡Ay, por Dios! Esto es increíble. ¿Qué diferencia hay entre esto y una mansión? Claro, 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 claro. ¿Habéis visto la diferencia de 10 millones a 25 millones? Realmente la diferencia de dinero, sí, es muy grande. Pero es como el doble. Pues fíjate, tienes tres pisos en un pinche barco. Aquí sí que se nota la diferencia. Pero el de 10 millones no creo que valiera tanto. Es más grande que mi casa, dice uno, obviamente. Y es agradable porque mi cabeza no golpea el techo. Apenas puedo tocarlo. Este ya te tiene una sala de estar, una oficina, una sala de masajes, dos comedores y siete dormitorios. Esto ya está tocho, eh. Estoy conduciendo el barco. ¡Chocolate! No es Feastables. ¡No es Feastables! Gracias por salvarme. Guau, tengo ganas de ver el de un billón, chaval. El último. ¡Mira este! ¿Estás relajado? Sí, lo estaba. ¿Ya terminó tu masaje? Toma, dale un mordisco. ¡Qué buen chocolate! Miren, tenemos a todo el escuadrón aquí. Es un barco de... El escuadrón salchicho. ¿Por qué están todos aquí? Esa cama es muy cómoda. A pesar de que este ya te tiene un chef de clase mundial... ¡Ojo, eh! Los chicos solo querían pizza. Así que planeé una pequeña sorpresa. Tienen hasta ahí... ¿Qué? ¿Un helicóptero? ¿Pueden poner helicópteros ahí? ¡No, jodas! No te puedo creer. ¿Han pedido comida con un helicóptero, bro? ¿Qué tiene que costar eso? Te traen una pizza. 25.000 euros. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se supone que no debes nadar después de comer mucha pizza. Eso es una locura, ¿eh? Es un yate de 25 millones. Y por suerte, cuando pagas 25 millones de dólares, te dan jetskis. Motos de agua. Volteó el jetski. Oye, Mac, atrapa esta pizza. Es un yate de 25 millones y soy el único... ¿Habéis visto la diferencia de 10 a 25? Esto es una locura, ¿eh? Este yate era una locura. Miren este video del yate de 50 millones. ¿Sabes qué? Hasta verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Hazle zoom. ¿Habrá tanta diferencia de 25 a 50? Y ahora esto es el yate de 50 millones. Este yate mide más de 60 metros. Tiene cuatro pisos de altura. Capacidad para más de 200 personas. Y tiene una tripulación de 20 personas. Y también incluye a este vagabundo. ¿Qué onda, chicos? Cuando pagas 50 millones, te dan este control que puede llamar a la tripulación en cualquier momento. ¿Me llamó, señor? No, solo quería mostrarles cómo funciona esto, perdón. Pero eso no es lo único que hace. La cara de la mujer, ¿sabes? Dice que este televisor sube y baja. Brother, es que son 50 millones de euros. De dólares. Buah. Buah. Esto es como cuatro pisos enteros, bro. Un edificio. Sí, es que tiene cuatro plantas. Buah. Ya están ligando. Es que Pete Davidson está ahí. Si no veo a Pete Davidson, voy a hundir el yate de 50 millones. Alala siempre. Mientras nos dimos cuenta de que otro barco se acercaba a nosotros. Y entonces el dueño hizo esto. Lo estaba saludando y me enseñó su trasero. Y se va a ser el padre de alguien algún día a mí. Es el padre de todos. Muy bien. ¿Lo atrapas? ¡No! ¿A dónde van? Dame otro de mi. ¿Se están alejando de nosotros? ¿O somos mucho mejores? ¡Atráselo! ¡Esto es lo mejor! ¿El tipo que es más grande y más fuerte que todos nosotros lo hizo? ¡Impactante! ¿Qué tipo de comida servirán en el yate? Creo que tienen cordero. ¿No tienen cordero? No. Vamos a la cena. Es que no te das cuenta que están en un barco, ¿eh? Andrá en pick-up el 4 de mayo. Tres días antes de mi cumpleaños. Y mientras Nolan seguía intentando encontrarnos... ¿En qué dirección se fue Mr. Beast? Notamos que había muchos barcos... Nadie le hace caso. No sabía que se podían poner espectaculares en el mar. Y pensamos que tal vez querrían chocolate. ¡Voy a entregar chocolate! ¡Oigan, ¿quieren un chocolate? Oye, yo no sé vosotros, pero yo tengo ganas de ver el de un millón, tío. Vale, no queda mucho. No voy a adelantarlo. Me hice uno por ahí. ¡Samu, pero sigue a Mr. Beast! ¡Hostia! Lo de seguir. Es que tengo un problema. No sé si sabéis. Bueno, luego lo... A ver. Claro, lo suyo es que él me suscriba. Pero tengo una duda. ¿Alguien sabe decirme... ¿Cómo puedo seguir a alguien sin que me aparezca aquí en canales? Mira, mira, por ejemplo. Mi hija sigue a gente rara y me aparece en canales. Quiero que en canales solo salga mi canal secundario. ¿Alguien sabe cómo puedo yo seguir a alguien y que no me aparezca en canales? Porque es que si os dais cuenta, aquí mi hija sigue a muchísimos canales. Pero... Dale a suscribirse. Ya, pero me sale ahí, ¿no? A ver, vamos a tirar para atrás. ¡No! Mira, por ejemplo. Yo le doy a suscribirme, ¿vale? Y si me vengo a lo de canales... Ahora me sale ahí Mr. Beast. ¿Cómo hago para que no me salga? Porque aquí quiero que aparezca solo mi canal secundario. Es que no entiendo cómo se hace eso. Pero yo sé que hay gente que lo puede hacer. Bueno, vamos a ver al último yate. Al final del día, Nolan por fin nos encontró. Vale, vale. Vamos al último yate. Tuvimos otra cena de cinco estrellas. Gente, esta pregunta que os he hecho, si alguien ve el vídeo o ve el directo en algún momento, por favor que me deje en comentarios cómo puedo hacer eso. Que lo siga, pero que no aparezca en mis canales. Es que no se me gusta hacer eso. Por eso no sigo a nadie. Se trata de un yate de 300 millones de dólares. ¡Ah, que este no era el último! 50 tripulantes atentos a cada una de tus peticiones. Hay muchos cuartos de lujo y nueve dormitorios principales. No puede ser. Bienvenido a Saborlo. Literal no alcanzo a ver todo el barco desde aquí. Es el número de... 300 millones. Sí, lo es. Hay seis pisos, una piscina enorme y un jacuzzi con gran vista. Guau, pero tú estás viendo este barco. Imagínate el de un billón, bro. Es ridículo. Es mi barco favorito hasta ahora. El yate de 300 millones de dólares viene con un gimnasio de última generación con vista al océano. ¿Cómo, qué? Amigos, si mi barco tuviera gimnasio, haría ejercicio. Sí, claro. Mentiroso. Tiene con ventanas que se oscurecen siempre que estás viendo algo. E incluso la mesa vale 3 millones de dólares. Solo la mesa 3 millones de dólares. Bro. No se toca solo. Quiero uno de estos en mi casa. Todos los chicos desaparecieron en el spa. Ven conmigo. Ah, ¿te vas a cortar el cabello? Sí. Carl estaba en el sauna. ¿Aún estás vivo? Apenas. Eso no se ve muy cómodo. Y la verdad... Imagínate ser amigo de MrBeast y que te lleve a los barcos estos, bro. Ni siquiera sé dónde están. Increíble. ¡Oh, qué caliente! Él se metió en un jacuzzi con que me dura eso. Bro, ¿hay más cosas abajo? ¡Wow! No puede ser. ¿Tienes que tienen suficientes... Mira eso, dude. ¿Qué hay tras esta puerta? ¡Oh! Lo voy a hacer. Uno de nosotros será arrojado por un costado del barco. ¿Cómo? Hostia. ¡Wow! Mira que banquete, locos. ¿Qué prefieren? Tener 300 botes de un millón de dólares o un bote de 300 millones. Casi podrías tener uno para cada día de... Y yo cogería 300 para alquilarlo, bro. No voy a cuidar 300 barcos. ¿Ustedes qué prefieren tener? ¿Contratas a alguien para que los vaya alquilando? Caballeros, ¿alguno de ustedes notó una lancha acercándose? No. En esa lancha podría estar Tom Brady. Por podría, quiero decir que está... Y deberíamos ir a saludarlo. ¡Vamos! ¡Hola, Tom! ¿Qué es eso? Y si no saben quién es Tom Brady, es el quarterback número uno de la historia de la NFL. Aquí es donde te cortan el cabello en el barco. Así ya es... Ah, ¿pero es su barco o algo? Así es. Es el barco más bonito en el que has estado. Es broma, ¿verdad? Sí. Ah, no sé. Comes demasiadas barras, disnotes, antes de desayunar. Literal, tuve que esconderlas en mi casa porque sabía que estos dos... Es que sí son muy buenas. En serio. Este lugar es muy divertido. Es un laberinto sin fin. Es el barco más bonito del mundo. Es muy hermoso. Es una locura. Es increíble, pero como veas, es el de un billón, bro. Gracias, gracias. Esto es un helipuerto mucho más bonito. Cuando pienso en un helipuerto en un yate, esto es en lo que pienso, no en lo que teníamos antes. Y con Tom Brady aquí, por supuesto que jugamos fútbol. Esta es la versión más divertida de atrapar porque simplemente haces esto y él la lanza aquí. Madre mía, Mr. Beast. Por eso me pagan Jimmy. Venga. Quiero ver si puedes golpear mi dron en el cielo con un balón de fútbol. Si le doy el dron en el primer... Te lo reviento. Te lo reviento. Eso me agrada. Ya te digo yo que le da. Probablemente falle. Primer intento. ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Al primer intento. No, Alan, ponte protector solar. Y ahora es el peor receptor al que le puedas lanzar un balón. A menos que le des en la cabeza, es muy probable que no lo atrape. Muy bien, Carl. La verdad es que le dan toda la nariz. Lanza lo más lejos que puedas. ¡Hostia! Que la ha dado, eh. Imagínate la puntería que tiene que tener el cabrón este. Después de relajarnos con Tom Brady, pasamos el resto de la noche en la sala de cine. Dirían que este es el mejor barco hasta ahora? Totalmente. Pero tengan en cuenta que todavía hay un barco de mil millones de dólares. ¿Qué tan grande puede ser? Es cuatro veces más grande que este barco. ¿Hay aún más grandes? Este barco es más grande que tres estatuas de la libertad. ¡Al tabaca! No pueden imaginarlo. Pero esto ya no es un barco, esto es un crucero, bro. Esto ya es un crucero. Dime qué es esta nave. ¡Es una ciudad! ¡Es literalmente una ciudad flotante de 360 metros de ancho y 17 pisos de altura! ¡17 pisos, hermano! Y caben casi 10.000 personas. ¡10.000 personas! ¡Hay pueblos que hay menos gente! En todos los demás barcos teníamos nuestros propios cuartos, pero este barco tiene más de 2.000 cuartos. Este barco tiene toboganes de agua, nuestros comerciales, una cancha de baloncesto y muchas otras cosas que no recuerdo. Yo me quedé sin dedos. Y mi pregunta es, ¿y eso con pinche mierda flota, bro? Para nosotros solos. Diviértanse, chicos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! Oye, es por allá. A ver qué pasa. ¡Wow! Hay un tobogán de agua en todo un parque acuático aquí arriba. ¡Estoy rompiendo la mierda! Estamos corriendo. Lo siento, salvavidas. En verdad tienen música en vivo en el parque acuático. ¡Qué demonios! Incluso hay un piso entero de deportes que tiene todo lo que puedas imaginar. ¡Mini golf! Estamos jugando mini golf en un barco ahora mismo. Esto es una locura. Y no estaba exagerando cuando dije que esta nave es una ciudad. ¡Mini hasta casi no dentro! Hay literalmente siete vecindarios en el barco. Esto es una locura. Y aún estamos en un barco. Y solo como referencia, así es como se ve uno de estos vecindarios. Baje por un tobogán. Es como si me teletransportaran a otro mundo. Y tiene un carrusel. Todo lleno de balcones alrededor, ¿eh? Hay que tener un entiendo más restaurantes, 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 incluso un Starbucks. Oye, Chandler. Nos ven cien millones de personas. A ver si anotas. Nah. Esto es una locura. ¿Cómo voy a usar todos estos asientos? Solo soy una persona. Pero mi pregunta es, bro. Han dejado, no sé. Han vaciado todo el barco solo para que hagan MrBeast el vídeo. Uf. Imagínate alquilar eso, lo que le habrá costado al MrBeast. Y por lo visto, hay un piso entero para espectáculos y eventos. ¿Qué es esto, bro? Tenemos todo para nosotros. O igual les se la han dejado, ¿sabes? Así les hace publicidad. Nosotros, 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 nosotros. Obviamente no necesito esta nave gigante para mí solo. Así que quise compartir esta experiencia con ustedes. Mis suscriptores. ¡Hostia! Ha llevado a suscriptores. ¡Vamos, MrBeast! ¡Vámonos, MrBeast! Solo miren este barco. A 400 personas. ¿Qué pasa, chicos? Vean esto. Vamos a ir a subirnos al carrusel. ¡Carrusel! ¡Carrusel! ¡Qué locura! ¿Dónde está Chandler? ¿En serio hay videojuegos? Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo construyen estas cosas los humanos? En este enorme centro comercial, dentro de este enorme barco, hay un bar que baja del techo. ¿Qué son esos brazos robóticos? Ese es nuestro bar biólico. Esto es una locura, gente. Yo no sé. ¿Cuánto tiene que costar una estancia de tres días en ese barco? De un billón, bro. ¡Qué locura! Tú imagínate, pillarte un hotel ahí dentro. Me ha llegado hasta un parque acuático, tú, dentro. ¡Hostia! ¡Qué locura! Gente, algún día os regalaré yo cruceros y esas cosas en vez de gemas. ¡Ja, ja, ja, ja! Sería increíble. La única manera de poder ver este video es comprando un producto Feastables en los próximos 30 días y escaneando el audio de la parte de atrás. Literal, nunca ha habido un mejor momento para comprar Feastables en Walmart, Alberson... Madre mía, me he visto la publicidad que hace este hombre. Caste más de un millón de dólares en este video secreto. Tienes que comprar Feastables para poder verlo. Esto es una locura. Muchachos, vamos a dejarlo aquí. Ha estado increíble el barco, yo creo que es... Hasta el primer barco que cuesta un millón de euros, yo creo que ya se nos va la flama. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero obviamente, este último barco, todos los demás, yo creo que son de un propietario, ¿no? Pero ese, no sé, tío, es un crucero, yo no sé. Bueno, igual también es de uno y lo va alquilando y ya está. ¡Suscríbete al canal!